Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y con nosotros está el señor Bermejo. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Más rojo que nunca. Hoy más rojo que nunca. Y también nuestra querida Arantxa Cabello. Buenas noches, Arantxa. Buenas noches. Estábamos diciendo que era ya vergonzoso que pidieran responsabilidades al señor Fijo y al señor Tellado, el Partido Socialista. Esto es el colmo. Es que como mienten a todas horas, a ellos les da igual. Ellos dicen, bueno, yo voy a decir que esto es del PP. Y lo dicen y habrá gente que lo respalde y habrá alguna periodista que diga cosas también en favor del presidente del gobierno. O se equivocará o no se equivocará y dirá que son otros. Bueno, él sabe lo que hace y yo creo que lleva mucho tiempo haciendo lo que le da la gana, contando lo que le da la gana, con tantas mentiras. Que yo creo que esta es una más y nos sorprenderán. O sea, yo creo que van a seguir diciendo cosas. Hombre, nos sorprenderán. Claro que nos sorprenderán porque igual que sorprendía al Capone en Chicago y su banda, pues sorprendía a todos los ciudadanos de esa ciudad. Igual que la mafia de Las Vegas, pues nos sorprende a todos. Pero amigos, vamos a continuar porque dice la noticia. Cerco a Sánchez, su mujer Begoña Gómez se reunió con la trama Coldo. Atención a esta noticia. Pero vamos con la siguiente. Dice el comisionista del Ministerio y Javier Hidalgo se reunieron con la mujer de Sánchez para presentarles negocios. Sigo con la siguiente. El comisionista de Coldo y contacto de Begoña ofreció a su pareja un Run Rover, un Gol, un Ferrari y un A8. Increíble, amigos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Buenas noches, pues yo físicamente bien, gracias a Dios. Digo que esto, vamos, los cuatreros que salen en las películas del oeste, unos aficionados a crimen, ¿no? Totalmente, pero vamos a ver. Tengo que decepcionarle por lo siguiente. Porque, sinceramente, yo no tengo ni la menor idea del señor Coldo, del señor Ábalos, en este tema concreto. Sí podría hablar el tema de su reunión ilegal con Delsi Lafea, que es la número dos de Venezuela, y tampoco de Doña Begoña, que no tengo absolutamente ni la menor idea. Pero, sin embargo, hay una cosa que me parece esencial y que se está dejando al margen. ¿Qué es lo más importante? Porque esto es fijarnos en un árbol y olvidarnos de ver el bosque. Y aquí sí que hay datos absolutamente objetivos de aquí, de lo que sucedió. Aquí lo que sucedió, que parece que ya nos hemos olvidado, es un espolio único en el mundo, no ya del hambre de la gente, que ya lo están haciendo, sino de la muerte. En el año 20, cuando todo esto estalló, bueno, fíjense ustedes que España llegó en ese momento a ser el segundo país del mundo en muertes por 100.000 habitantes. Y al final, pasado el año 21 o el año 22, ha pasado al sexto puesto del mundo. En el año 20, cuando todo esto empezó con toda fuerza, éramos el número dos después de Perú. Bien, el tema es verdaderamente alucinante. Pero es que en aquella época, porque es que ahora, bueno, ahora ya hay pruebas jurídicamente válidas y espero que los que tengan que ir vayan a acabar yendo a donde tienen que ir, que es a la cárcel. Pero en aquella época, esto ya se sabía, señoras y señores, es que los españoles tenemos muy mala memoria. Es que en aquella época, que España no tenía de nada, porque había hecho caso omiso de una pandemia que había empezado en China, pero que estaba causando millones de muertos en todo el mundo. Y aquí, como en la sexta, hasta se reían de ella. Bien, esto ya en aquel momento había montones de empresas que no se habían dedicado jamás en la vida a temas sanitarios y que pasaban de tener un patrimonio cero a un patrimonio de 50 millones o 100 millones de euros. Vamos, esos, señoras y señores, ni Tesla lo hace, ni Tesla. Es decir, que el tema se sabía que había una corrupción tremenda y generalizada. Pero, fíjense, claro, lo que estamos hablando es que fue terrible. Ya se olvidan ustedes de aquellas dramáticas, terribles escenas que salían en la televisión de estadios completos llenos de ataúdes. Es que eso fue absolutamente terrible y desde aquí me recuerdo y mi cariño a aquellos que perdieron a sus padres, a sus hijos, a sus abuelos. 162.000 personas murieron en este país porque una banda de forajidos y una banda de canallas, que entonces no gobernaba y no sigue gobernando, no tomaron las medidas que tenían que tomar. La cifra oficial es 98.000, pero la realidad, que ya se conoce, es de 162.000. Luego, la ruina económica ha sido de tal tipo que, según la OCDE, España fue el país que más se hundió en el año 20, es decir, el año 2020, el año grueso de la crisis, que perdió un 10,8% del PIB. No nos acordamos tampoco ahora con estos, que a pesar de todo, a pesar de todo con lo que estoy hablando y las cifras globales que les voy a dar, pues, oye, el condo y estos, estos son unos chorizos, unos mindundis, unos mindundis. No nos equivoquemos. Fíjense ustedes que en aquel momento don Pablo Pablito Pablete, la vergüenza de España, porque este tío fue vicepresidente del gobierno, tenía la responsabilidad total de las residencias de ancianos. La cifra oficial de muertos en las residencias de ancianos que llevaba Pablo Pablito Pablete fue de 41.000 ancianos, que murieron en la soledad, sin que nadie les atendiera, sin que tuvieran medicinas, sin que tuvieran ningún tipo de ayudas. Es decir, algo pavoroso. ¿Y quién habla hoy de Pablo Pablito Pablete? Nadie. El señor Illa, un indocumentado. Vaya terminando, don Roberto. Bueno, un indocumentado. Ministro de Sanidad. ¿Cuánto dinero se ha llevado este tío? Hombre, si este mindundi del condo se ha llevado lo que dicen que se ha llevado, cálcúlese lo que se puede haber llevado Illa. Luego, el payaso miserable de Simón, que no puedo dejar de mencionar. Este canalla, que era el que salía en la televisión, con todas las mentiras que dijo, colaboró esencialmente a la muerte de millones de españoles. Perdón, a la muerte de decenas de miles de españoles. ¿Cómo que colaboró, don Roberto? Porque mentía. Nos mentía a los españoles. Bueno, este tío dijo, por ejemplo, el señor Simón, bueno, no le daba importancia al tema cuando hicieron aquella manifestación las feministas, que dijo que no tenía ninguna importancia. Bueno, allí se contagiaron miles de mujeres feministas, muchas de las cuales se acabaron muriendo, que ya se nos ha olvidado. Y ahora hablemos de dinero. Bueno, vaya terminando, don Roberto. 61.000 millones de euros costó todo el tema sanitario en aquella época. Y de esos, probablemente, del orden de 8.000 millones, ha sido un dinero que han robado o que han cobrado extra o por cosas que no funcionaban. Ahí queda ese dato que yo creo que es esencial. 61.000 millones. 61.000 millones. Se gastaron en la pandemia y 8.000 millones no sabemos exactamente o dónde están o si se compraron en mordidas o en comisiones. Eso es lo que está investigando. Don Roberto Centeno, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo. Muchas gracias. Cuídese mucho. Y vamos a seguir, amigos. Vamos a seguir porque, atención, el gobierno protesta por vincular a la esposa de Sánchez con el caso Coldo. María Jesús Montero ha rechazado, atención, toda vinculación con la esposa del presidente de gobierno del caso Coldo. Vamos a ver el siguiente vídeo. Yo no tengo que hacer ningún tipo de valoración respecto a esta cuestión. A mí me parece que en política no todo vale. Y hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones que deberíamos de preservar y deberíamos dejar fuera del rifirrafe político. Por el bien de todos y de todas. Porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. Evidentemente, esta persona, que es anónima a los efectos de lo que estamos hablando, esta persona tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa que yo imagino que se ve con empresarios. Desconozco cuáles, pero imagino que se tiene que ver con empresarios porque es lo que forma parte de su trabajo. Pero en política no todo vale. En política las acusaciones hay que medirlas bien porque muchas veces cuando queremos hacer demagogia, hacer populismo en este tipo de cuestiones, pues al final terminamos todos perjudicados. Y fundamentalmente las instituciones y el buen nombre de la política. No se pueden tolerar las calumnias, no se pueden tolerar las infamias y menos dirigidas al entorno del presidente porque representa una institución que tiene que ser y es ejemplar ante el conjunto de la ciudadanía. Hombre, es que, a ver, esta tipa que por cierto también está implicada, atención, que por cierto también está implicada la trama y luego hablaremos que esta fue la que arruinó Andalucía, la que está arruinando España. Dice que no se puede tolerar las calumnias. Es una calumnia que la mujer del presidente del gobierno, la señora Begoña Gómez, estuvo con el comisionista que ha sido detenido y estuvo con un alto directivo de la empresa Air Europa que su marido le dio un rescate de 475 millones de euros. ¿Es eso falso? ¿Es eso mentira? ¿Es cierto que esta señora por el medio del Africa Center tenía negocios en Marruecos? Cuyas, algunas informaciones se llaman de negocios inapropiados. Señora Cabello. Es que se anda un festín. Ha sido increíble. Hay que ver una cosa. La situación que hemos tenido con la pandemia lo que ha propiciado es que todo corrupto que tuviera posición de poder y manejo del presupuesto público pues haya cogido esa parte del pastel porque los contratos de emergencia son el sueño. El sueño que puede tener cualquier corrupto y cualquier ladrón con cargo por supuesto al dinero de los ciudadanos porque lo que supone es que con la excusa de la situación de emergencia tú llamas por teléfono y le das el contrato por la cantidad que sea al que tú quieres. No tienes que dar explicaciones. No tienes que aparentemente tampoco tener ningún procedimiento. No entran los órganos del Estado que tienen que hacer esos controles. O sea que es que se han dado un festín increíble. Y luego estamos en la situación del producto que se compraba. Vamos a ver. Es que se compraban mascarillas. O sea no se estaba comprando chips de alta tecnología. Es como el que tiene que pues comprar papel higiénico. Es que no tienes tecnología para eso. ¿Por qué se compraban todas esas mascarillas en el extranjero? Es que España no tenía capacidad como nos decían para hacer mascarillas. Hombre claro que había capacidad. A lo mejor no habría capacidad los 15 primeros días pero se podían haber buscado las soluciones. Y de hecho hemos recordado cuando hemos estado antes de entrar en el programa que se paralizó la producción de mascarillas en Jaén. Se intervino. Es que hay que recordar las cosas. Se expropió. ¿Por qué? Porque ellos tenían que tener el monopolio. Claro, era el monopolio para trincar y para robar. ¿Y cómo se hace? Tú llamas al proveedor que ya tienes ahí tus contactos. Chinos, por ejemplo. Vamos a poner que son chinos. Entonces dicen... A usted ahora mismo va a explicar la trama. Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace? Entonces tú dices oye, se reúnen. Oye, esto es un chollo porque nos vamos a gastar 150 millones. O, por ejemplo, Illa, 2.100 millones. 2.100 millones, Illa. De contratos de emergencia, me parece que a través de Ingesa y tal, tienes tus intermediarios que son todos amiguetes. Se han creado empresas, es profeso para hacer esas compras y entonces acuerdas un precio con el proveedor, que es de fuera. Entonces, el presupuesto de los españoles del gobierno de España sale por cientos de millones, por ejemplo, a China, a proveedores chinos. ¿Qué hace el proveedor chino previa negociación? Pues, hombre, lo que hace es colocar el dinerito de las comisiones, esas cosas que son opacas, que eso no se ve, y ese dinerito donde se ponen las off-source y entonces es la forma maravillosa de sacar dinero. Primero, porque para un gobierno que es corrupto y tiene que sacar dinero de los contratos en España, primero le tienen que dar el dinero en metálico, luego cogerse el falcón e irse a las off-source, pero el otro no, es que te lo colocan ya. También lo hacen con la ayuda internacional. Entonces, es que era el paraíso de los corruptos. Y ahora entendemos tantas cosas. ¿Cómo podía ser que en España no se pudieran fabricar mascarillas? No me lo creo. ¿Cómo podía ser que en España era el único país del mundo donde las mascarillas eran obligatorias? Que uno viajaba y la gente no llevaba las mascarillas, pero aquí es que era persecución. Y por eso el estado de alarma. Por eso el estado de alarma que no querían que fuera estado de excepción porque no había control en el Congreso. Vox presentó una serie de querellas que nos han archivado. Pero es que el mecanismo es tan sencillo, pero es muy obsceno. Luego, ¿qué ha pasado con todos estos contratos? Pues que, como ellos se han creído impune, ni siquiera han sabido construir los expedientes. Entonces, los certificados de conformidad, según la ley de contratos, sí que hay que tenerlos. Si salían defectuosas, tenías que intentar hacer un procedimiento de recobro. O sea, ciertas cuestiones que, por ejemplo, la señora Armengol ha decidido que no quiere hacer. O no quería hacer porque... Luego hablaremos de la señora Armengol. Porque el procedimiento, que es muy sencillo, muy grosero, pero es cierto que es muy grosero la primera parte. Pero la segunda parte sí que tienes que cumplir una serie de requisitos. ¿Qué ha hecho ahora la UCO? La UCO lo que ha hecho es mirar dónde están ciertos papeles. Se empieza a darse cuenta que eran empresas que se han creado nuevas. O sea, ya ha empezado a tirar del hilo. Y habrá un montón de miles de millones que no encontremos nunca. Eso también lo tenemos que entender. O sea, nos han robado a mano llenas. Pero que encontrar ese dinero va a ser muy difícil. Señora, no tenemos que hablar de la mujer del presidente de gobierno cuando sale directamente vinculada con el caso Koldo. Es que ahora mismo, al hilo que está comentando Arantxa, nos cuadran muchísimas cosas que han ocurrido. Y como nos han tomado el pelo, se han aprovechado de esa situación que además ellos mismos han exagerado. Con esos dos estados de alarma primero que eran completamente ilegales. Hasta hace nada la ministra de Sanidad, Mónica García, quería otra vez imponernos las mascarillas. O sea, que hasta diciembre querían. O sea, que esto es una trama que se extiende en el tiempo. Y como han visto ahí el caramelo tan fácil y tan al alcance de la mano, pues hasta hace poquito querían volver a, bueno, a ponernos a estas cuestiones. Responda la pregunta. ¿Hay que hablar de la señora Gómez o no hay que hablar? Hay que hablar de todo el entorno de Sánchez, de todo el gobierno en pleno. Usted lo mismo le decía, María Jesús Montero, está implicado el señor Pedro Torres, está Francina Armengol, está todo el gobierno implicado. Está Puente, está Marlaska. Está Puente, están cinco altos directivos. Está Santos Cerdán. Santos Cerdán, está todo. Esto es, aquí no se salva nadie. Están todos, ¿no? Y yo por último una reflexión. La canallada que ha sido aprovecharse de los españoles de esa manera, de la solidaridad. Ahora, conforme estaba relatando perfectamente, Arantxa, esta trama, me acordaba del señor de Inditex, ¿verdad? De Amancio Ortega, que había incluso prestado el transporte para que gratuitamente incluso pudieran llegar esas mascarillas. Y prestando todas las logísticas sin saber que estaba prestando todo ese dinero privado de su empresa, y ha puesto al servicio de una trama de corrupción que este es la punta del iceberg, porque queda todavía toda la trama de los test y, bueno, esto queda todavía tela. Entonces, lo de los test, eso también es para nota, porque algunos también se habrán hecho en España, que hay algunas empresas de esas de los test que están muy relacionadas con ciertas o ciertos ministros o ministras o secretarios de Estado de los ministerios de Ciencia y Tecnología. Y presidentes de la Comunidad Autónoma, que por cierto, como ahora terminar ya, la pregunta es por qué el PP se ha negado a que se investigue también este de las mascarillas, que se ha negado a que se ha negado a esa comisión. Bueno, no, pero una cosa es, porque ya lo has visto, o sea, está diciendo el PSOE, que le pidan responsabilidad del Partido Popular, van a hacer ahí un circo. Señor Bermejo, estamos viendo que Pedro Sánchez desde el principio, hay información que dice que sabía este caso, que el señor Ábalos y el señor Sánchez eran uña y carne, que no se hacía nada sin el consentimiento del señor Sánchez, y vemos hasta qué punto está implicado el Partido Socialista, porque recorre a cinco ministerios, a secretarios de organización, y ya el colmo de los colmos es que la mujer del presidente, primero que esté haciendo negocios, utilizando el nombre del presidente, que eso es ya, por lo menos chusco, y luego que sean también los negocios de la mujer del presidente, lo que pueda decir Ábalos, y que haga que Sánchez tiembre, que caiga la cabeza de Sánchez. Bueno, esto ya lo dije el otro día, esto se parece mucho a la Gürtel del PP. No, 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 aquí estamos hablando de 8.000. No, no, aquí no sabemos de qué estamos hablando aún, pueden ser 8.000. Bueno, Roberto, yo creo que se estaba refiriendo a todo, a todos, las instituciones relacionadas con ese de estado de alarma, incluidos ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, municipios de todo tipo, yo creo que se está refiriendo a eso en global, porque aquí no se libra nadie, yo creo que aquí nacionalistas, derechas, izquierdas, centros, medio pensionistas, pero usted me ha hecho una pregunta, que es, lo de Sánchez sabía lo de Ábalos, lo de tal. Yo le he dicho que esto se parece a la Gürtel, porque cuando veo a Coldo, veo a Cedez Zamora, pues estoy viendo al Bigotes, estoy viendo al Correa, estoy viendo a los mismos personajes, porteros de discotecas chulos, de tuburios, gente engreída, gente que va ostentosa por ahí, alardeando de vehículos y de sus influencias, o sea, es exactamente el mismo patrón. Y entonces, igual que Rajoy sabía lo que pasaba, porque además cobraba, cobraba sobres de la trama, Sánchez claro que lo sabía, por supuesto que lo sabía, porque de la noche a la mañana prescinde, ni más ni menos, que de una de sus baluartes más importantes, no solo en el gobierno, sino en los que le hicieron, le ayudaron a llegar a ser secretario general del PSOE, por segunda vez, de las dos, la más legítima, después de irse. Por lo tanto, claro que lo sabía y por eso tuvo que quitarse de en medio Ábalos, lo que pasa que no se lo quitó del todo, lo dejó ahí, le dio la pensión de diputado, porque no olvidemos que este señor lleva cuarenta y tantos años viviendo de la industria política, es que este tío no tiene dónde caerse muerto, no sabe qué hacer, o sea, este tío no tiene trabajo, no tiene profesión. Bueno, entonces le dejaron ahí. Sánchez cometió un error muy grave, que yo creo que fue enredarse en el tema del hermano de Ayuso, y eso provoca luego una reacción. Es decir, tú me estás acusando a mí de esto, pues ahora te voy a buscar yo a ti las cosquillas. Y entonces buscaron las cosquillas. En el caso de la mujer de Sánchez, pues hombre, vamos a ver, yo creo que esa noticia es un poco tendenciosa. Aquí las personas nos podemos reunir con quien nos dé la gana. Eso no quiere decir que estemos metidos en temas delictivos, mafiosos, etcétera. Ahora bien, uno de los que estaba reunido era ni más ni menos que el dueño de Air Europa, al que le rescataron la aerolínea. Está claro que ahí hay algo más que amistad en ese círculo. Y que se conocen cosas. Otra cosa es que se hayan llegado a hacer cosas. Eso es un poco lo que hasta ahora podemos deducir. Pues amigos, vamos a continuar porque, atención, que hay tensión en el PSOE ante la posibilidad de que el Partido Popular llame a Begoña Gómez a comparecer en el Senado. Bueno, esto sería, lo tendría que hacer el Partido Popular. ¿Qué tiene que dar explicaciones, señor Araujo? Claro, hace bien el Partido Popular en herramienta apretada a las olor. Por si justamente lo que le reprochamos es que haya puesto a esta comisión. Es porque tenemos que llegar hasta el fondo de esta trama e identificar a todos y cada una de las personas que han sido colaboradores necesarios. Si Begoña Gómez, como todo el mundo apunta, y además hay fotografías, en este caso con estos responsables, con la familia Hidalgo de Air Europa, hay una foto que están muy amigables y demás. Yo no digo que no se puedan reunir. Esto es una cosa también que hay que ser coherente en el sentido de que, bueno, como es la esposa del presidente y tiene en algún momento tuvo una responsabilidad institucional, evidentemente tiene que reunirse con gente. No vamos ahora a rasgarnos la vestidura por esa labor social que pueda hacer la mujer del presidente del gobierno. Pero, evidentemente, si en estas escuchas viene reflejada estos graves datos que estamos sabiendo ahora, evidentemente sí tiene que todas las fuerzas políticas, no solamente el PP, todas las fuerzas políticas, inclusive debería también el Grupo Parlamentario Socialista. Si tan exento están de responsabilidad y si tan, dice la señora María Jesús Montero, que el presidente no se tiene ni que poner en tela de juicio porque es un ejemplo y todo lo demás, bueno, a ver si es un ejemplo y realmente si el Partido Socialista también apoya esa comisión de investigación y que se lleve esa investigación hasta las últimas consecuencias. Yo es que, a ver, ya es tan evidente que es un gobierno de delincuentes, es que si hay un honrado no puede estar en ese gobierno, es evidente. Es que para mí no hay ninguna duda de que han hecho todo lo que les ha dado la gana y que lo están haciendo con la amnistía, lo están haciendo apoyando a ETA, a Puigdemont, que es un delincuente, vamos a ver, es un gobierno de delincuentes y los delincuentes se dedican a hacer cosas que son delitos y que han aprovechado la pandemia para forrarse, eso está clarísimo. La señora Begoña Gómez es conocida en los círculos en Madrid, si todo el mundo sabe que se dedicaba a hacer negocios en África, por eso le dieron la cátedra en el Instituto de Empresa cuando no tenía la titulación y por qué un instituto tan importante como el Instituto de Empresa le da esa cátedra, bueno, no es una cátedra, es un máster, la dirección de un máster. Para dirigir un máster tienes que tener como mínimo la misma titulación que lo que tú vas a impartir y la señora Begoña Gómez ni siquiera es licenciada, no es licenciada, tiene un FP y bueno, que yo no tengo nada en contra de la gente que tiene FP, pero por qué un organismo, una organización tan prestigiosa como el Instituto de Empresa le da esa oportunidad cuando ella tampoco tenía currículum para hacer eso, pues porque es evidente que ahí va a haber negocio, va a haber un tráfico de influencias, va a tener ciertas personas, van a tener contactos con otras para hacer negocios y de ahí tantas cosas que estamos viendo. Es que si uno va uniendo los puntitos, se va dando cuenta de que esto es una trama enorme porque llevan cinco años, si hubieran estado menos pues a lo mejor no se hubiera notado tanto, si no hubiera habido una pandemia a lo mejor esto no hubiera saltado y hubieran hecho las corruptelas estas de los contratos que le adjudican a uno una obra de carreteras, bueno, estas cosas que en España desgraciadamente han ocurrido siempre. Usted ha dado la clave precisamente, le voy a leer la noticia porque se me ha adelantado, dice Begoña Gómez se reúne con empresarios y hace lobby, atención, Begoña Gómez se reúne con empresarios y hace lobby dentro del gobierno, según varios miembros. Begoña Gómez no está desempeñando el papel discreto de primera dama que llevaba a cabo Biri, la mujer del expresidente del gobierno Mariano Rajoy. La mujer del actual jefe de ejecutivo Pedro Sánchez forma parte de la estructura de poder de Moncloa y hace lobby dentro del gobierno, según reconocen varios miembros del mismo. Su ascendencia sobre Sánchez es enorme y en numerosas ocasiones los ministros o secretarios de Estado se han acercado a ella para impulsar medidas que están siendo bloqueadas por algunos representantes del ejecutivo y trasladarle impresiones para que le lleguen al presidente. Ella tiene una enorme ascendencia e influencia sobre Sánchez y a veces le tenemos que pedir que haga llegar mensajes al presidente para desbloquear asuntos. Como en todos los gobiernos surgen disputas, hay enemistades y afinidades personales y ella es la vía directa para hacer llegar el mensaje a un presidente que tiene una agenda genética. Como todos ustedes saben, Begoña Gómez ha sido noticia por haberse reunido con uno de los empresarios cabecillas de la presunta trama de corrupción del caso Coldo, Víctor Aldama y el CEO de Globalia, Javier Hidalgo. En esta supuesta reunión a ambos le trasladaron un proyecto sobre tele, farmacia y sobre un plan turístico para reactivar la España vaciada. La noticia nos ha sorprendido a algunos representantes del gobierno que los encuentros de Gómez son habituales con empresarios que quieren trasladar proyectos para que lleguen a oídos del presidente del gobierno. Los cauces oficiales siempre son más difíciles y lentos y Begoña es un enlace directo. Esto es una vergüenza. Porque es que, claro, Begoña Gómez, señora, se reúne con el comisionista. El comisionista del caso Coldo, que ha sido detenido, tenía un contrato de 5 millones de euros con Globalia, con Air Europa, para rescatarle 200 millones de euros que estaban en Venezuela. ¿Y quién es el embajador de Venezuela? ¿El embajador de la narcodictadura de Venezuela? Pues el que sopra al oído a Pedro Sánchez, el señor Zapatero. Y luego la mascarilla. Y luego el rescate. Esto es una vergüenza, esto es un escándalo, esto no es ni medio normal. Es que tienes... Y la pareja de él, sí, bueno, empezamos. Sí, pero es que esto funciona de la siguiente forma. Hay unos empresarios que vienen a una oportunidad de negocio y se acercan a quien le puede conseguir las cosas. Porque esos negocios no los hacen esos empresarios con su dinero. Los hacen con los nuestros. Entonces, tú montas un negocio allí y le pides dinero al Estado porque luego con todo el presupuesto del Estado se hacen ayudas a través de AECID, ayudas, pues lo que estamos viendo ahora mismo en Marruecos, que les vamos a financiar las infraestructuras de agua. Pues eso, ¿quién lo va a construir? Lo va a construir una empresa seguramente española, de acuerdo a lo mejor con una marroquí. Esa empresa española no va a poner ahí su dinero, pero es que lo ponemos nosotros. Ahí es donde está el kit de la cuestión. Entonces va, dice que 45.000 millones y ¿qué pasa? ¿Lo va a hacer gratis la persona que hace de contacto? No. Es que la mujer es presidente haciendo lobby. Esto es inaceptable. Es que la mujer es de César no solo tiene que aparentar que es honrada, es que tiene que serlo. Bueno, vamos a ver, señores espectadores. Aquí realmente, por lo que están procesando a esta gente, es precisamente por cobrar comisiones que no son legales, que no están declaradas. Es decir, mordidas. Mordidas. Beneficios que dice la profesión española. Entonces, señores, señores. No, es que... Beneficios que dice la profesión española. Señores, es que, claro, es que Arantxa ha dado en el clavo. Vamos a ver, vamos a ver. Ustedes dicen, aquí hay unos intermediarios que aprovechan una oportunidad de oro para hacerse ricos. ¿Correcto? Es decir, esos intermediarios son los que van a las administraciones públicas y hacen ese lobby y convencen al alto cargo, en este caso el coldo ese, que era el que era un alto cargo entonces, y su entorno, para que les compren a fulanito las cosas. Y ese fulanito que vende las cosas es el que le da la comisión al intermediario. Bueno, esa comisión, si es legal, es decir, ese comisionista la declara Hacienda, entonces es legal. Caso hermano de Isabel. Si no la declara, entonces es una comisión ilegal. Por lo tanto, como el fisco no ha cobrado de esa comisión, entonces ese es el delito. ¿Me explico? Te falta una cosa muy importante, que es que los contratos ni siquiera cumplían, las empresas cumplían, digamos, los requisitos mínimos para ser contratadas. Ahora voy con eso. Ahora voy con eso. Ahora voy con eso. Finalizamos la comisión. Por lo tanto, única diferencia que hay entre unos y otros es que unos declaran la comisión y los otros no. Ojo, pero los dos se están forrando. Esto que les quede a ustedes claro, aquí hay unos culpables y otros mucho más culpables. Ojo, como dice mi amigo Roberto, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Segundo punto. Una vez que se hace el contrato, llega el suministro. Pero ¿qué pasa? Que como estamos en emergencia, hay proveedores que te dicen, la pasta por delante. Entonces, la administración está jodida. Porque la gente se le está muriendo, no sé qué, y entonces tiene que adelantar el dinero. O parte del dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega el material y dices, este material no me vale, no me sirve, no son mascarillas, son hojas de papel, cuché de ese, ¿no? ¿Cómo se dice? Paché de ese, ¿cómo se dice eso? Dice, aquí está el problemita. Por lo tanto, hay, digamos, una malversación del dinero. Porque tú estás comprando algo que no satisface la necesidad de urgencia que estabas buscando. Hay una malversación que puede ser onerosa, es decir, con dolo, o por negligencia. Ahí ya habría que investigar. Pero si con eso lo que hay que hacer es intentar una reclamación. Y tercero, que luego por detrás digan no reclames. Y tercero, es que esto es lo que iba a finalizar. Y la reclamación, que las ha habido. Sí, claro, en el Ayuntamiento de Madrid. Claro. ¿Y qué pasa? Tú lo conoces bien eso, el año estos. Pero ¿qué pasa cuando hacen la reclamación? Pueden ocurrir muchas cosas. Que los encargados de reclamar no reclamen. Que es lo que estos estaban, estos que es por lo que les están acusando también. Por intentar coaccionar a los altos cargos, en este caso lo de Baleares, que se está viendo, convencerle a los que ahora gobiernan, a los que ahora estaban gobernando, para convencerles de que no reclamaran esas indemnizaciones. O sea, es que es acojarante. ¿Cómo van a reclamar? Si estaban compinchados con ellos. No, no, no. Perdón, don Jesús Ángel. Es que, por ejemplo, en Canarias ni siquiera estaban apuntados a esas licitadoras. En las escuchas telefónicas, los señores esos dicen, vamos a ver si es verdad, que los que ahora gobiernan ya allí, que ya están convencidos y no van a reclamar. Es decir, el gobierno del PP, es Pepe Solo, ¿no? El que está en Baleares ahora. Pepe, vos no está en el gobierno, ¿no? No, no está en el gobierno. Eso es lo que han dicho y no se escucha. Veremos a ver si es verdad, porque igual han convencido a los que están allí ahora a cambio de algo de que no reclamen. Si es algo, desde luego que no van a dejar que no reclamen. Puede ser. Y tercero y último, dice, ¿y si ha desaparecido el proveedor? Bueno, pues habrá. Aquí paz de pueblo. Lo perderemos todo. Claro. Bueno, la reflexión aquí es que nos cuadran muchas cosas, entre otras, que el famoso comité de expertos pues era realmente Coldo, era Ávalo, este era el comité de expertos. Y bueno, sería gracioso si no fuera tan grave la ciudadanía, gobierno tras gobierno siempre es víctima de una trama y otra. Aquí pasamos de la trama Gürtel al trama Coldo y sucesivamente siempre estamos lamentablemente inmersos en una trama de corrupción y es hora de replantearse muchas cosas, entre ellos el sistema, el sistema político que sufrimos en España. Bueno, vuelvo a repetir, ahora ya se van descubriendo las cosas y las sospechas pues aplicando la racionalidad y sabiendo lo que sabemos pues nos damos cuenta de que nos han tomado el pelo, que nos han robado a mano llenas y que lo han hecho delante de nosotros y lo hacían todo por nuestro bien. Porque siempre dicen que es por nuestro bien. Pues bueno, ya empezamos a tirar del hilo y entendemos por qué nos tenían encerrados, por qué nos ponían la mascarilla y todas estas cosas. Y por qué no se podían fabricar las mascarillas en España, que era tan importante comprarlas fuera. Pues amigos, hoy vamos a traer, porque lo ha traído el señor Araujo y lo ha dado en exclusiva, los pisos de Begoña Gómez. No solo los pisos que tiene con el señor Sánchez sino los pisos. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que llegue a tener hasta 10 pisos? Vamos a ponerlo porque tenemos directamente, ha sacado del registro de la propiedad pues todos los pisos que tenía esta señora. Uno, Pozuelo de Alarcón, un piso, otro piso en Madrid, otro en Madrid también, otro en Mojácar, otro en Pozuelo de Alarcón. A ver si nos ponen la siguiente diapositiva. Seguimos. En Briviesca, en Burgos, en Madrid, otro piso, en San Lorenzo del Escorial, en Madrid, en la provincia de Madrid, en San Martín de Madrid, en Iglesias y Villanueva de la Serena, Badajoz, tenía otro piso. Y vamos a terminar con el listado final. Bueno, aquí lo tenemos, tiene separación de bienes y todos estos pisos son de carácter privativo de Begoña Gómez. Señor Arranjo, estamos hablando de una auténtica fortuna de pisos que sepamos que tiene esta señora y que tiene registrado porque como usted ha dicho, luego puede haber empresas, pantalla, etcétera, o en otros países que lo desconozcamos. ¿Cómo es posible que con el puesto de trabajo que tenga esta señora sea capaz de generar todos estos bienes inmuebles esta señora? Que se sepa, no lleva nunca una gran empresa ni ha sido una gran empresaria. ¿Y estos pisos? ¿Cuándo se incorporan a su parte de ganancial? ¿Cuándo llega a su marido presidente de gobierno o ya los tenía de antemano? Bueno, las fechas realmente habría que ver caso por caso porque aquí hemos traído evidentemente ese resumen simplemente sí que consta esas propiedades cuando ya estando casada con el señor Pedro Sánchez Castejón. Hemos traído también esta, bueno, esa certificación de que tienen ese régimen de separación de bienes para explicar por qué cuando ante transparencia Pedro Sánchez confiesa tener ese piso en Madrid en concreto en el barrio de Aluche y el de Mojácar que ya se sabe pues claro no tiene que ver esos pisos que es en lo que él, Pedro Sánchez está de copropietario con Meña Gómez con esa ingente cantidad de propiedades yo no diría pisos diría más bien propiedades porque en algunas localidades ciertamente no son muy prodigados en pisos sino más bien en chalet y en propiedades tendríamos que entrar en el asiento catastral para ver bueno la dirección exacta además no lo hemos querido traer porque evidentemente lo último que queremos es que hubiera ningún tipo de manifestación ni ningún tipo de visita sorpresa ni a esos pisos ni a esas propiedades no es el objeto de esta investigación sino realmente que dé explicaciones de ver cómo este ingente patrimonio esta cantidad de bienes raíces cómo es posible que la señora del presidente pues pudiera tener esa gran cantidad de pisos a lo mejor son heredados yo sé que es una familia que quiero que son si de Briesca es una familia numerosa a lo mejor los ha heredado pero ciertamente es inexplicable ese amasamiento de esa cantidad de propiedades tan importantes que están asentadas a su nombre y vinculadas a su ADNI luego veremos lo que puedan tener fuera que esto en las conversaciones también de la UCO están esos encuentros que le ofrecen sendas propiedades en el Caribe pues vamos a hacerle un resumen de prensa de noticias de Begoña Gómez la primera de todas dice la amenaza de Ábalos a Sánchez sobre los movimientos de Begoña y sus ex en Marruecos la primera de todas la prensa francesa vincula los negocios de Begoña Gómez con la cesión del Sáhara a Mohamed VI hispanidad Fransor vincula los negocios de Begoña Gómez esposa de Pedro Sánchez con la crisis de Argelia Sánchez y su mujer acumulan cinco viviendas dos de ellas pagadas con dinero de los prostíbulos de su suegro esto lo pone Ok Diario Pedro Sánchez coloca a su mujer en el instituto de empresa ¿qué currículum tiene? críticas contra Begoña Gómez por dirigir una cátedra de la Complutense María Begoña G así vende su currículum en LinkedIn la esposa de Pedro Sánchez Begoña Gómez la mujer de Pedro Sánchez sale del instituto de empresa para abordar una nueva etapa profesional Begoña Gómez directora de una cátedra de la Complutense sin ser licenciada y sin protestas en contra la Complutense debe explicar la docencia no cualificada de Begoña Gómez Castel dice que la designación de la mujer de Sánchez como directora de una cátedra corresponde a la Universidad Complutense de Madrid según la ley el misterioso currículum de Begoña Gómez ni rastro de su publicitada las titulaciones académicas síndrome Cifuentes la mujer de Pedro Sánchez consiguió su título universitario con 14 años esto es increíble escándalo Begoña Gómez a la mujer de Pedro Sánchez le llueven los cargos sin tener título oficial a ver si no lo ponen ahí en pantalla el escándalo bueno Sánchez en definitiva amigos ¿esto qué es? ¿esto es una broma macabra o qué? que estamos no estamos hablando de la señora de la limpieza estamos hablando de la mujer del presidente del gobierno que está haciendo una cátedra sin tener la titulación adecuada pero claro viendo de dónde viene Sánchez y su famoso doctorado pues todo queda en casa señora Cabello es que esto es que es una vergüenza o sea yo ya es que no tengo palabras esto se sabía desde hace mucho esto está saltando ahora pero esto era conocido o sea estas no son noticias de hoy y parece que estamos adormecidos y que no pasa nada y que la mujer del presidente pues aquello ¿cómo era? la mujer del César no solamente tiene que ser honrada sino parecerlo pues en este caso es que no han tenido ningún interés en que lo parezca tampoco yo no sé cuáles son las actividades de Begoña Gómez pero efectivamente han sido lucrativas se está teniendo un éxito profesional inmenso y todo conlleva o todo nos hace pensar que tiene mucha relación con 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 su marido claro evidentemente que es el presidente del gobierno que es el que tiene la capacidad que no se nos olvide de tener el presupuesto de los españoles a su disposición para hacer un montón de cosas y entonces si vamos a esto es una suposición pues si tú organizas una cena y entonces vienen unos amigos le cuentan a Begoña Gómez un gran negocio y luego ella se lo cuenta a su marido y dice oye y que ponga un dinerito aquí el ministerio que ponga pues es que a mí me pega que eso podría ser y por qué no lo voy a pensar con este currículum por qué no lo voy a pensar como española es que tengo todo el derecho del mundo a pensar que esto no es normal que todos conocemos lo que tiene que estudiar cualquiera el esfuerzo que tiene que poner alguien que quiere montar un negocio las trabas burocráticas y luego otra cosa y Hacienda y Hacienda no dice nada porque hay que recordar que hemos perdido porque negoció el señor Pedro Sánchez la entrada de Calviño en el Banco Europeo de Inversiones y hemos perdido para Madrid la sede de la agencia contra el blanqueo de capitales pues es que es lógico que no la quiera no nos ha apoyado el presidente del gobierno pero cómo va a querer una sede en fin con estas evidencias que cuanto menos cuanto menos hay que investigarlas es que no es normal esto cualquiera que sepa un poquito de cómo funciona la economía sabe que esto no es normal una señora que no tenía actividad empresarial y que sin actividad empresarial porque que se sepa no tiene ninguna empresa sino que ya asesora las empresas bueno pues presentándole a su marido en referencia a esta cuestión don Jesús quiero anunciarle que vamos a tener una nueva exclusiva si le parece a usted bien en Distrito TV trayendo la contestación del rector de la Universidad Complutense a una exigencia del portal de transparencia con respecto a esta cuestión de la titulación de Begoña Gómez confesando el propio rector de la Universidad Complutense que realmente él no sabe cómo estaba Begoña Gómez directora de esta cátedra y esto realmente es muy grave repita usted esto porque esto es otra exclusiva que estamos dando hoy en el programa el señor Alhojo hoy dos exclusivas nada más y nada menos a ver si no lo ponen en pantalla repítalo porque esto es muy interesante sí es que es precisamente la respuesta al portal de transparencia nosotros los investigadores muchas veces obtenemos esa documentación y esperamos el momento propicio para para darla a conocer ¿no? a la opinión pública y esto evidentemente es el momento realmente de conocer estos entresijos que es ni más ni menos que la contestación del señor rector de la Universidad Complutense a un requerimiento de parte del Consejo de Transparencia ¿qué le requerían? le requerían que explicara cómo es posible que la señora Begoña Gómez fuera directora de esa cátedra y en esa contestación que la vamos a traer textual vamos a traer el documento oficial lógicamente anonimizando siempre los datos personales pero vamos a traer la contestación textual del rector que confiesa ni más ni menos que él no tiene ni la más mínima idea ni la más remota idea de cómo es posible que esta señora fuera directora de esa cátedra o sea estamos hablando aquí claramente de un tráfico de influencia de algo impuesto ¿no? de algo que se le ha impuesto oye colócame a esta persona ahí viene a decirlo con esas palabras lo vas a traer textualmente lo vamos a traer el documento textual pues ahí amigos tenemos la exclusiva del señor Araujo el documento pero vamos a cambiar de tema si hablando de Begoña Gómez ya termina usted porque nos vamos a ir a publicidad no que lo de Begoña Gómez o sea lo del ¿le parece usted bien? no es que yo no la conozco yo no sé honestamente si es yo tampoco la conozco para que me parezca bien o me parezca mal habría que preguntarle a los alumnos que tiene allí o no lo sé porque mire yo le digo una cosa aquí tráfico e influencia entre cónyuges de presidentes hemos visto pues muchos Carmen Romero la primera que vimos Ana Botella que imagina que llegó a ser ni más ni menos que la alcaldesa de Madrid porque era quien era ¿no? y luego y por último funcionaria de Estado ya bueno sí vale que era era no la había ya ya que era que era más y menos no era técnico es de los TAC bueno administrador de civiles del Estado sí sí claro sí bueno no una tipa que no tiene ni titulación ya ya será necesitaria será tipo A pero yo le digo que de competencia tipo H bueno sí pero eso es otra cosa pero eso es otra cosa y eso es lo que quería decirle yo ahora es decir es que mire si ha habido un tráfico de universidad no sé a mí es que eso lo que quiero decir que al final a la gente hay que evaluarla por lo que aporta donde está yo estoy bastante seguro que si mañana alguien nombra al señor Amancio Ortega catedrático emérito de los eméritísimos de no sé qué universidad de la facultad de economía de no sé qué pues seguramente todo el mundo diría joder pues claro lógico coño para un empresario aquí que es que perdón perdón es que lo que le quiero decir es que el señor Amancio Ortega no terminó la EGB pues el I es que al final hay que evaluar a las personas por lo que aportan y lo que saben si esta señora tiene 10 pisos perdóneme usted si tiene 10 pisos porque los ha heredado bueno pues como mucha gente los ha heredado pero si tiene 10 pisos porque ha sido que no lo sé una persona muy inteligente y muy activa y muy buena empresaria pues a lo mejor tiene muchas cosas que enseñarle a los alumnos de la Complutense y ya le digo yo que en la Complutense y en las universidades de España está lleno están llenas de profesores que son doctores las universidades españolas están llenas de doctores de licenciados de no sé qué no sé cuánto y luego son auténticos en alfabetos dando clase y no aportan nada a los alumnos mucho cuidado mucho cuidado tú no habrás visto a Begoña Gómez en una exposición está el vídeo en las redes hablando de la hostelería de cómo tienen que los restaurantes cómo tienen que gestionarse y bueno es realmente causa no la conozco tiene mucha experiencia en el tema del manejo de los prostíbulos del padre eso sí tiene experiencia es como si a mí me dicen que el señor Jesús Ángel es un mal instrucción y que saben ustedes a lo mejor él puede aportar mucho más que nadie porque tiene experiencia en no sé qué no sé cuánto y quién es usted para decir si es válido o no es válido pero para eso lo que se trata es del doble rasero de la hipocresía de este gobierno que por otra parte a los que tienen 10 pisos y demás se les criminaliza se les funde impuestos y se les dice que no pueden tener esas propiedades y que hay pisos para todos y viviendas para todos este es el discurso hipócrita que realmente es el que tenemos que señalar estamos hablando de formación reglada la universidad complutense es pública y tiene una normativa para ser profesor tienen que ser doctores para ser catedrático tienes que tener tantos exenios tantos trabajos está arreglado o sea no es un capricho ella puede ser maravillosa dando clase que lo dudo pero puede serlo yo no en fin vamos a dejar el beneficio la duda pero da igual no tenía la capacitación que exige la ley punto y en el instituto de empresa que es privado y se lo pueden saltar porque para eso tiene su código ¿por qué? porque la gente paga un dineral por ir a esas a esos másters entonces ellos tienen unos requisitos que les ofrecen y firman con sus alumnos en los contratos otra cosa es que a lo mejor esos alumnos estaban encantados por ser alumnos con una directora de máster que es la mujer del presidente del gobierno bueno pero eso ya es de lo privado pero es que lo público está arreglado nadie puede ser profesor nadie puede ser catedrático nadie puede ser profesor titular si no cumple unos requisitos que están en el BOE entonces esta señora estaba ahí y para que estuviera ahí alguien ha tenido que hacer cosas que no son legales y eso es lo que hay que investigar exactamente eso es lo que hay que investigar y mientras investiga o no yo le voy a hacer una recomendación a todos ustedes amigos porque este próximo fin de semana el sábado 2 y domingo 3 de marzo se celebrará en el pabellón de cristal del recinto ferial de la casa de campo de Madrid la feria del coleccionismo militar no solo militaria compraventa e intercambio de todo tipo de artículos militares uniformes medallas documentos libros fotografías maquetas juguetes banderas cascos y además exposición de vehículos militares de época grupo de reconstrucción histórica asociaciones y hermandades de veteranos de las fuerzas armadas zona airsor con galería tiro para los niños más pequeños entrada donativo para fundación don Rodrigo 7 euros niños menores de 12 años atención gratis y más información en nosolomilitaria.es y ya sé quién va a ir a nosolomilitaria porque va a ir el señor Bermejo que es un aficionado a estas cosas y va a ir además con su niño que va a entrar gratis bueno es que además el organizador me ha mandado un whatsapp precisamente diciéndome te espero allí y nosotros les esperamos a todo el mundo ahí a nosolomilitaria nos vamos del caso Begoña Gómez nos vamos y nos vamos al caso del ministro Torres al caso de la presidente del congreso de los diputados Farcina y nos vamos al caso amigos de Illas y sus mascarillas porque esto es increíble Armengol amigos va para adelante porque Ábalos ya la ha marcado ya está marcada y Torres ha pagado esas mascarillas con dinero de Europa cuando la empresa ni siquiera estaba cumplía los requisitos mínicos para presentarse ese contrato porque si ustedes vieran si ustedes supieran para presentarse a un contrato público los requisitos que tienen que tener y más un contrato público de 10 o 12 millones de euros de 10 o 12 millones de euros no cumplía ni uno se lo vamos a contar todo después de publicidad no se me vayan porque si no Armengol se va a escapar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradv.com Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética y y y